En la actualidad, desde el mes de enero a la fecha, tenemos 236 casos diagnosticados y en tratamiento. Ahorita tenemos por parte de la Secretaría son 125, 93 corresponden al Seguro Social repartido en las dos clínicas. La mayor parte está en la clínica 78, el resto en la 76 y nueve casos para el Issste y nueve casos de otros. Esos otros pueden ser, corresponden, esa cifra corresponde a casos que vienen de otras partes y están como de apoyo. Hay un incremento como de un 5% con respecto al año pasado. Principalmente ya sabemos, ¿verdad?, que esta enfermedad es sumamente contagiosa. Cuando tenemos un caso en la familia, todos alrededor de ese caso deben de ser estudiados. ¿Por qué? Porque es altamente contagiosa. Entonces aquí, todo paciente que tiene tos de más de 15 días debe ser estudiado. No cuesta, es un estudio de la flema y con un seriado de tres muestras hacemos el diagnóstico y si el paciente sale negativo pero sigue teniendo síntomas, le sacamos una radiografía que es el complemento del estudio del paciente con tuberculosis. Entonces es muy importante tener presente que, por ejemplo, el paciente que tiene su sistema inmunológico deprimido como es el paciente con diabetes, el paciente con VIH, el paciente que es adicto a las drogas, el paciente alcohólico. Entonces ese tipo de pacientes son pacientes que tienen sus defensas bastante bajas entonces son presa fácil de que estos pacientes se contagien.